Buenas tardes granjeros y granjeras, ¿qué tal? Soy el camionero 69 y aquí continuamos con la segunda entrega de lo que sería la maquinaria y aperos. Aquí si nos fijamos la foto a la derecha, yo tenía el otro día una duda si el arado levantaría piedra y aquí vemos exactamente que sí, que pasando el arado también se levantan piedras. Aquí tenemos un tractor pequeño y la de pedregadora. Vamos a pasar a ver sus características. Empezamos con el tractor, el 1,6 Ferguson 55, de los pequeños. Lo tenemos en la categoría de tractores, 200 litros de depósito de diésel, peso 5,4 toneladas, 76.500 euros, cambio automático y manual, máximo de 40 km por hora. La máquina de pedregadora, 6,8 toneladas, 5,5 metros de ancho de trabajo, 52.000 euros, 2 metros cúbicos y 3,7 toneladas. Trabajo máximo de 15 kilómetros por hora. Aquí vemos que tenemos la mezcladora, una manitud, que es otra de las novedades que hemos visto hoy. Esta manitud es eléctrica. Además de surtidores, tendremos estaciones para cargar este tipo de maquinaria. Ya han ido metiendo algo eléctrico. Vamos a pasar a ver las características. Faresin, 6.26 full electric, la tenemos en telescopica, 25 kilómetros por hora, 99.000 euros, a carga de 32 kilovatios, 4,8 toneladas, cambio automático y manual, y un máximo de 15 kilómetros por hora. Pasamos a la mezcladora, 8,2 toneladas, 50.000 euros, 24 metros cúbicos y 11,2 toneladas. Y ahí abajo vemos lo que serían los nuevos símbolos. Como yo no los conozco aún, aquí tenemos un tractor PLAX, el ASION 870 y remolque crampe. Si nos fijamos aquí a la derecha vemos que hay mucho, como una zona de obra. No sé si es que vendrán en el mapa algunas zonas ya decoradas, porque la carretera vemos que está pintada amarillo. Seguramente que lo trae el mapa o quizás tengamos que ponerla nosotros, lo tengamos como colocable. Eso es solo su posición. Vamos a pasar a ver las características del tractor. 185.000 euros, cambio manual y automático, 50 kilómetros por hora, peso 9 toneladas, depósito de 16,455, y un máximo de 205 caballos, y 151 kilovatios hora. Aquí tenemos remolque, que está en un trailer, 12,1 metros cúbicos, 6 toneladas de peso y carga 16 toneladas, 39.500 euros. Y ahí vemos abajo todo lo que carga. Vemos la aceituna, la uva no, y los otros símbolos que aún desconozco, semillas. Uno es el estiércol. Vamos a pasar a este tractor, el MC Cromic, X7VT Drive, y la Fier, Maxine Light Plus, que esto sería un esparcidor de estiércol y de purín. Vamos a pasar para ver las características que tiene. El precio del tractor es de 170.500, cambio manual y automático, 50 kilómetros por hora, peso 8 toneladas, 100, 350 del depósito, y 140 kilovatios hora, o 190 caballos. Este es de los medianos, no sé si vendrán todos juntos, o como el año anterior los teníamos en tres categorías, pequeños, medianos y grandes. Vamos a ver la Fier, 95.000 euros, 18 metros cúbicos, 15 metros de anchura de capacidad, 9,5 toneladas de peso, máximo 16 kilómetros por hora, 165 kilovatios hora y 225 caballos. Y ahí abajo vemos los dos símbolos. Pues ya está, chavales, esto sería todo. Espero que les guste. Cuidad mucho, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!